En el Departamento Técnico del Banco Hipotecario de la Vivienda está el proyecto de bono comunal que cambiaría sin duda la infraestructura en la localidad de Tierra Prometida en Pérez Celedón. La intención es que este mismo año se comiencen con todos los trabajos. El ente ejecutor del proyecto es la Fundación Costa Rica Canadá, que está trabajando de lleno. Tierra Prometida en este momento es un proyecto que está en estudio, está en análisis aquí en el Bambi, el Departamento Técnico lo está analizando y se esperaría que en este 2018 no solo se apruebe, sino que se construyan las obras que están planificadas para este proyecto. Esperaremos que en el 2018 podamos incluso entregar las obras a la comunidad. En este proyecto se invertirán 1.984 millones de colones y se verán beneficiadas unas 365 familias. Las obras que se construyen con recursos del bono comunal, que en este caso Tierra Prometida, permiten resolver sobre todo cosas ambientales, de infraestructura, recuperar espacios públicos que generalmente han sido utilizados o dejados en el olvido. Es que un proyecto de estos viene a tomar tal vez un lote baldío y construir un parque que permita a los jóvenes recrearse y que permita a los adultos mayores también tener ahí un espacio de interacción a la comunidad en general y darle un poquito de mejorar la calidad de vida de la comunidad. Este proyecto contempla el sistema de aguas pluviales, se colocarán nuevos postes eléctricos, aceras y mejorar las vías. Asimismo se construirá un lugar de recreo para los pequeños. También estos proyectos permiten resolver asuntos sanitarios mediante las mejoras en las redes, por ejemplo, de aguas negras, o resolver asuntos de viabilidad, como hacer aceras, cordones de caño adecuados, resolver, digamos, cuando no hay caminos para que entre una ambulancia, por ejemplo. Entonces, se hacen carreteras un poquito, o mejores, ¿verdad?, para que permitan atender a la comunidad de mejor forma. La intención es que este pueblo reciba una serie de mejoras. En el caso de Tierra Prometida, es un proyecto cuya entidad es la Fundación Costa Rica Canadá, se planea invertir 1.983 millones de colones en obras. Es una inversión importante que esperemos que pronto podamos verla en todas esas mejoras para la comunidad de esta localidad. En el Bambi esperan que pronto comiencen las diferentes construcciones.